Para todos los amantes del voleibol en el municipio de Sonzón, les contamos que se viene un certamen deportivo en esta modalidad deportiva. Aquí la información, detalles y generalidades en esta nota. El programa Deporte en tu región de la Universidad de Antioquia organizará torneo de voleibol, con el objetivo de fortalecer el proceso en la localidad de esta disciplina. En virtud de ello también pues tenemos varios deportes que desempeñamos entre ellos el voleibol. En el voleibol los muchachos tomaron la iniciativa de hacer un torneo municipal. Están abiertas las inscripciones, las pueden hacer conmigo, con Dairo en el canal. La idea es que sea mixto, que participen mínimo dos mujeres en el equipo de voleibol y está abierto para toda la comunidad. Próximamente les diremos qué fechas y cuándo iniciamos el torneo. El voleibol es de vital importancia, sobre todo en el tren inferior. Las personas que practican voleibol tienen muy buen tren inferior, lo que es el muslo, lo que es la pantorrilla se desarrolla mucho. La parte de los glúteos también es una parte que influye y los reflejos. Entonces la invitación es pues para que participen, se apunten. Esto lo hace la universidad con el fin de robustecer los programas ya establecidos en el municipio. Entonces los invitamos pues como de nuevo a que participen en este torneo. Acciones complementares del proceso deportivo en la universidad se destacan a nivel departamental, logrando el reconocimiento en Antioquia. Hemos sido felicitados por la sede central por uno de nuestros programas pilotos que se llama Palau en Bici. Este programa consiste en que todos los estudiantes acuden en bicicleta a la universidad y allá les damos unos fichos que equivalen a unas millas. Cuando acumulen determinadas millas se les obsequia una llanta, un teterina, un accesorio para la bicicleta, aportado por uno de nuestros patrocinadores, quien es un empresario pues acá del municipio de Sonzón y quien nos quiso colaborar enormemente pues con este proyecto.